Se ha convertido en el héroe más popular de la pequeña pantalla. Miradminya, mitad esparachín, reúne cada jueves a más de 5 millones de fieles. Hace ya un año que Águila Roja o lo que es lo mismo David Haner desenfundó su katana, una afición, la de las artes marciales, que le viene de lejos. Yo desde pequeñito, tenía 14 años o así, más o menos, empecé a hacer artes marciales, karate, y estuve hasta irme a la mili haciendo artes marciales, karate, aikido. Para las escenas de lucha hicimos una preparación de un mes antes de empezar, con Gregory y los especialistas, maestro de armas, pues hicimos movimientos de katana. Yo más específico en katana y el comisario, por ejemplo, Francis, con el florete, lo que aprendimos a hacer caídas, volteretas, saltos. Todo un reto y un quebradero de cabeza para los encargados del vestuario de la serie. El traje de Águila Roja, nuestro protagonista, digamos que es el que más nos ha hecho investigar, ya que como tiene mucha acción, ha sido un traje al que le hemos dedicado tiempo. Como el coleto, por ejemplo, tiene aquí un cordón, que nos asegura de que su talí, donde lleva la katana, no se mueva, porque el peso de la katana se tenía que luchar, o tenía que cabalgar. La katana se movía y era incómodo para el actor. Pues el Águila Roja tiene, por un lado, armas españolas y por otro lado, armas orientales, y son unas diez armas, incluyendo suriquenes, que son estrellas voladoras, incluyendo lagas cortas. Yo creo que el ejercicio de esta serie, más bien, trata de llevar los conceptos de la vida del siglo XX, de nuestros contemporáneos, a cómo funcionarían en una época así. Prevenidos. Y a acción. El equipo de Águila Roja trabaja hoy en estos estudios de Boadilla del Monte, Madrid, de más de dos mil metros cuadrados, aunque esto no es lo habitual. De un día para otro no sabemos dónde vamos a estar, la verdad, porque como el tiempo está así, pues igual estamos en Talamanca, en Escorial, que en Plató, a la Inés, a verlo. Lo de las jornadas largas con todo esto es un poco duro, para mí es la serie más dura que he hecho. Y aquí trabajamos diez horitas, doce horitas, más todo el tiempo que tarda en prepararte, más todo el tiempo que tardas en quitártelo, más el tiempo que tardas en desplazarte a los exteriores que trabajamos en localizaciones como a una horita mínimo. Hay secuencias complicadas de exteriores, la verdad que en general, aunque suene a simple, todas son bastante complicadas, hay peleas y muchos elementos, pero vamos, así como una persecución que hicimos en Pelayos de la Presa en un río, por ejemplo, pues tuvo una complicación mayor al tener que meter cosas en el agua, los caballos no están acostumbrados al agua, se tiran una vez y la segunda vez ya no la hacen. Y en este año de aventuras no han faltado las anécdotas, algunas un tanto peligrosas. ¡No! ¡Ay, Dios! Vamos, yo entiendo sus prisas, pero como si íbamos a este ritmo ya me quedo sin criadillas. Nos ha pasado de todas la ver tanta acción en la serie, pues recuerdo que últimamente, además en uno de los últimos capítulos emitidos, yo salgo de una zanja y uno de los guardias me dio con tanta hazaña y con tanta verdad que tuvimos que cortar el rodaje y me tuvieron que dar varios puntos de sutura en la cabeza. El secreto, no sabes dónde radica el que hoy te vea y mañana no, es todo un enigma. A la gente le gusta mucho en la calle ver otros vestidos, otros vestuarios, que la lleven otros tiempos. Y que hay diferentes personajes, hay niños, hay adolescentes, hay gente mayor, hay el romanticismo, hay conflictos en palacio, triángulos amorosos, todo eso creo que hace más fácil que llegue a un amplio público. Por cierto, ¿habrá nueva temporada de Águila Roja? Desde luego, sí, larga vida, larga vida a nuestro héroe favorito, nuestro héroe Águila Roja, sí. Volvamos con Eurovisión, con...